saludos cordiales saludos saluditos en esta ocasión nos encontramos a punto de cumplir con una misión gracias a don jesús de china aquí vamos a visitar a la abuelita victoria que es la abuelita de nuestra querida enfermera en el vídeo anterior les habíamos dicho que íbamos para donde ella pero nos encontramos a alguien por ahí buenos días gracias y fue por algo dios a veces pueden poner a las personas en nuestro camino y hay que aprovechar la ocasión para ayudarlas pues dios conoce nuestras necesidades y si yo encuentro a alguien que sé que necesita ayuda y está en mis manos la bendición que ustedes envían pues yo no dudo en hacerlo porque si no no quedo tranquila así es que aquí vamos ya avanzando un poquito ya nuestra enfermera tenemos tenemos ya digita que no grabarla por motivos de trabajo bendito sea dios que ya está elaborando ya está ejerciendo pero su abuelita sabemos que aún necesita de estas ayuditas que don jesús manda y que son de mucha bendición además de eso ya muy pronto será el cumpleaños de ella así es que aquí le traemos esta bendición de parte de don jesús para que ella pueda de una forma de otra comprar su estrenito buenos días buenos días gracias ya voy a pasar a ver si hay tortillas bueno ya ya se hambre estoy bromeando un poquito la verdad es que a veces no desayuno y hasta cierto punto dicen que es saludable que opinan ustedes al respecto el famoso ayuno intermitente algunos dicen que es favorable otras personas dicen que no lo que sucede es que cuando se hace un ayuno intermitente uno solo come dos veces al día y algunas personas comen una vez al día y el cuerpo se adapta pero como yo camino mucho necesito energías aquí estoy ya por llegar donde la abuelita aquí estamos vean las gallinitas que bonitas buenos días abuelita victoria como esta ah por aquí mi abuelita hoy la llamamos afanada y eso que le pasó no me caí ay no aquí vengo que la rapia no quiere que la iberota ah vaya esta bien pero yo mi abuelita me caí mi abuelita y es un dolor que tengo aquí miren y no ha ido a pasar consulta si yo dos veces fui y en el hospital me dieron unas castillas ajá y entonces me duele que barbaridad que voy menos ay no aquí miren mi abuelita ajá todo el cuerpo no me duele menos mal que no se fracturó no gracias a dios gracias a dios ah vaya he venido de aquí pero hoy estaba usando bordón para caminar si usaba y el problema fue el mamá este como mi abuelita que iban a tener una medicina del hospital ajá y yo andaba buscando la tarjeta que me hallaba un pedacito de papel y se me meten un chucho yo a la mente y empiega si porque dos veces he estado que yo en el hospital de la presión ay no así que yo me siento cuando me echan a a que me llevaban el lecho en pie que estaba a pie ratundiaba ay no esto quedó bastante mal me imagino entonces y me voy cayendo sentada que terrible pero lo demás me oye la bandilla y me quitó y esto es que me ha quedado así bien incómodo si y no se la que ha agarrado como aire que le dicen las vendas de de con sal dicen que son buenas cuando es así ah si mi mamá porque se cayó una vez y se dobló un pie bien inflamado y no era zafadura ni era nada de eso y con vendas de de sal pongo seguro se pone se pone el poco de sal y de ahí la vende encima ajá así 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 voy a hacer aunque es pegado aquí pero me voy a poner un trapo sí 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 tiene que ser como una venda tiene que ir amarrado y tener la sal ahí ah amarrado sí amarrado una venda sí no 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 tiene que amarrársela bien y tener ahí la sal ajá ajá para desinflamar puede ser un rato en el día usted se acuesta y la tiene ahí para mientras ajá una dos horas mamá con eso se curó vea pero con eso sí es bueno el orégano también es bueno para desinflamar y para el dolor ajá ajá también paumento de orégano sí fue doña victoria como don jesús estaba acordando que usted va a cumplir años vean sí ya casi ya va a ser sí ya va a ser voy a papi maestro me voy para allá vaya aunque aquí le va a dar el sobre ya mire aquí bueno despacito si amante si no podía no ay no diganme usted que la la fatima es la que andado lidiando conmisi ah vale pero hoy no le digo que le escondí de a ti buenos días bueno aquí le entrego su sobrecito entonces dios me lo pague ahí puede abrirlo para que vea cuánto le viene vaya y yo me lo pague a el don jesus que siempre se acuerda Siempre, miren. ¿Cuánto es? Son 50. 50 dólares. Vamos a ver el billete. Vamos a enfocarlo, vean. 50. Ahí está, ¿ves? Ya. Bueno, muchas gracias a don Jesús por esta bendición para la abuelita Victoria. Nosotros vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más. Saludos, bendiciones, hasta pronto. Saludos.